Dice, uno de los errores es que el emprendedor piensa que al poner un negocio necesita buscar mucho capital, y el principal asset de un emprendedor va a ser siempre el conocer su mercado, el conocimiento no cuesta, o sea, sí puedes buscarlo en internet, sí puedes estudiarlo del mercado, y puedes entender qué es lo que necesitan las empresas, incluso buscar a alguien en LinkedIn y preguntarle, oye, ¿cómo manejan esto actualmente? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entreprenop, innovadores, aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudad de Entreprenop, y estoy con Héctor Cancela, cofundador de WeBookU. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, ¿y tú, Sebastián? Bien, también, encantado de tenerte por aquí. Para los que no están tan familiarizados contigo y con lo que hacen en WeBookU, no sé si nos podrías contar un poquito más sobre lo que hacen. Sí, claro que sí, te cuento. Bueno, WeBookU es una empresa mexicana que está enfocada en viajes corporativos, somos una plataforma de viajes corporativos que facilitamos a la empresa toda la parte de gestión de transportación aérea, hospedajes, transportación terrestre, mediante una plataforma donde en un solo sitio puedan encontrar todos los productos que tenemos. Entonces, lo que hacemos es automatizar todo el flujo de viajes de una empresa corporativa que puede llegar a tener 50, 100 viajes que pueden representar uno de los gastos más importantes, donde la facturación es un dolor, donde el control de viáticos y de gastos es un dolor. Entonces, todo está centralizado en la misma plataforma para que no tengan que estar haciendo cotizaciones, que no tengan que estar buscando facturas, pidiendo reembolsos, reembolsando a los colaboradores, sino que todo esté centralizado mediante una forma de pago, una razón social para facturación y un solo control de viajes. Perfecto. Oye, justo, ¿cómo se dice? Con lo que estás diciendo de Dolores, ustedes empezaron la empresa en 2020 y son una empresa relacionada a viajes. Y en 2020, justo, pues fue probablemente la pandemia. Exacto. Cuéntanos, ¿fue un dolor eso? ¿O fue justo el momento que necesitaban para poner todo en orden y aprovechar el que se pusiera al corriente esa industria? Pues mira, un poco de los dos. Dentro del equipo fundador teníamos dos personas que vienen de la parte de turismo de hace muchos años. Entonces, ya conocíamos cómo se movía, cómo se podía reactivar. Ya nos habían tocado algunos otros momentos importantes en el turismo. Entonces, ya sabíamos que iba a ser un factor y que se iba a reactivar en algún punto. Pero claro, que en ese momento los viajes estaban, no pasaban del volumen 10% de un año anterior. O sea, venían muy bajos. Raramente las empresas viajaban. Todo se volvió virtual, los eventos se volvieron virtuales. Entonces, tal vez que en algún momento todos nos llenamos de webinars. Estábamos entre junta webinar, junta webinar, junta webinar. Y ya no había ni conferencias, ni tengo que ir a visitar clientes. No había nada. Todo se volvió remoto. Entonces, era un momento de mucha incertidumbre en la parte de turismo. Pero sabemos que es un mercado que tiene que reactivarse sí o sí. El contacto presencial siempre ha sido muy importante dentro del mundo de los negocios. Entonces, sí fue un momento muy duro. Pero también lo aprovechamos para justamente comenzar a dejar todo listo en términos de relaciones con los proveedores. En términos de vamos a conectar esto, vamos a conectar el otro. Que es lo que el mercado va a requerir ahora con esta nueva normalidad que en ese momento se manejaba. Entonces, sí fue un reto enorme. Pero sí nos enseñó mucho de hacia dónde tenía que ir el mundo del turismo corporativo. Que es muy diferente del turismo individual. Los requerimientos son totalmente diferentes. Desde la seguridad del viaje. Desde que ya tiene que ir protegido el viajero. Desde que tiene que ir a hoteles con algunas certificaciones. Las empresas se empezaron a enfocar en cosas nuevas que nunca habían... O que no se tomaban tanto en cuenta como se tomaron después de la pandemia. Cuéntanos un poquito más de esto que tú dices. De que ya sabían que se iba a revertir. Y creo que todos sabíamos que... No es que las cosas fueran a volver a como estaban. Creo que sí hubo una evolución. Pero digo que se iba a normalizar un poco más. Pero vamos, tú sabías que se iba... Que iban a regresar los viajes. Pero no sabías cuándo. Pero sí sabías que en ese momento tenías que pagar nóminas, rentas, el equipo, todo eso. ¿Cómo vives internamente esa parte? Cuando tienes que vivir ahora por un mañana que quién sabe cuándo llega. Pues mira, al final nosotros sabíamos que en algún punto se iba a reactivar. Muchas empresas tienen la necesidad de ir a supervisar plantas, de ir a supervisar locales, de ir a supervisar puntos de venta. O sea, el motivo del viaje es muy amplio. Entonces, al final sabíamos cómo, pero como bien dicen, no sabemos cuándo. Entonces, el tema central para nosotros era aguantar lo más que se pueda hasta que empiecen a reactivarse los viajes. Entonces, afortunadamente, bueno, pues llegaron las vacunas, llegó un poco más de certeza en el tema de viajes. Las empresas empezaron a ver que había la posibilidad de viajar de forma segura, aunque no estuviera todo abierto ya al 100%. Entonces, poco a poco fue regresando. También es cierto que el hecho de que fueran regresando poco a poco nos ayudó a que empresas grandes confiaran de inicio en nosotros. Porque no tenían un volumen como el que tenían previo a la pandemia, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, te paso 100 viajes al mes que te paso los primeros días. Te voy probando, vamos aprendiendo y te voy pasando otros días y vamos subiendo poco a poco. Eso nos ayudó muchísimo. No teníamos certeza, como bien dices, pero era aguantar hasta que esto se reactivara. Fue un reto enorme, pero era aguantar hasta que eso se terminara. Perfecto. Oye, también te quería preguntar esta parte de hay muchos emprendedores o la mayoría de los emprendedores piensan en creo este producto o ofrezco este servicio en el cual está pensado para el consumidor final siendo un hombre, una mujer, etc. O sea, se diseña para el consumidor directamente. Pero la realidad es que hay muchas oportunidades de venderle a compañías para que justo den este servicio, en este caso a sus empleados. Ustedes siempre tuvieron claro que era venta empresarial y dos, ¿cuáles son los retos que crees que tiene un emprendedor que hace venta B2B que no tiene un emprendedor que hace venta B2C, por ejemplo? Mira, creo que nosotros en un inicio sí consideramos ser un B2C, la verdad es que en viajes tú lo puedes ver hoy día, las opciones de B2C son enormes, es un mercado de mucho dinero, de mucho presupuesto en pautas, de mucho presupuesto en marketing, de mucho presupuesto en publicidad, en atracción de usuarios, porque el usuario no siempre compra en la misma página. El usuario en turismo tiende a comparar. Entonces, la tendencia a comparar es una guerra de precios. Al fin, que tú puedas convertir una venta es muy bueno y estás compitiendo con agencias enormes como lo es Expedia, como lo es ZZ, como lo es los agregadores enormes, un Google Flights ahora está saliendo muy fuerte. Entonces, al final es un mercado de cash intensive donde nosotros sabíamos que no íbamos a competir de inicio en ningún momento. Donde hay muchas plataformas de viaje muy chiquitas que están saliendo y que están, en el momento en que empiezan a generar algún nombre, pues estas o las adquieren o simplemente las atacan demasiado con publicidad para que dejen de tener usuarios. Entonces, sabíamos en ese momento que no era por ahí y ahí decidimos hacer el cambio a B2B. Creo que ese cambio a B2B fue una de las mejores decisiones que hicimos porque es un mercado donde la retención de clientes es mucho más amplia, donde es más difícil que una empresa completa que ya está acostumbrada a comprar contigo, cambie un proceso para comprar con otra agencia o con otra plataforma. Entonces, al final creo que es un mercado muy noble el B2B en sentido de retención de clientes, pero la retención de clientes puede ser muy duro. Entre más grande la empresa, más tardado el proceso, con más personas tienes que hablar, más negociaciones, más tienes que ceder, mejores condiciones tienes que dar, mejor servicio tienes que dar. Entonces, al final, sí creo que en una balanza el B2B también presenta grandes retos que hoy mucha gente no se imagina. Tener una empresa que te pide, en nuestro caso, 50 viajes al mes es muy demandante porque te equivocas con uno y afecta la percepción que pueden tener todos los demás usuarios de ti. Entonces, al final, el servicio es clave durante estas empresas. La comunicación, el acercamiento con tu punto de contacto dentro de la empresa, eso yo creo que es como lo clave para poder tener éxito dentro de las primeras etapas del B2B. Aparte de que entre más grande la empresa, claro, ellos esperan un producto 100% terminado, que nosotros, pues en ese momento no estábamos ni cerca de tener, que hoy no estamos ni cerca de tener. Nos falta un montón de desarrollo y un montón de cosas que hacer para que podamos tener un producto que sea, que lo pueda tener la empresa más grande y la empresa más chica, ¿no? Al final, tú siempre vas a seguir mejorando y aprendiendo de ese producto. Entonces, el reto es cómo tapas esos huecos de servicio y dentro de tu producto que no tienes, pero que ya sabes que requiere la empresa grande, ¿no? ¿Cómo adquieres una de las empresas más grandes con 2.000 trabajadores sin que note que tu producto no está terminado, que tu plataforma no está 100% terminada? Entonces, creo que ese es parte del gran reto que se tiene dentro del B2B. Oye, ¿algunos tips que le darías a emprendedores o empresarios que justo quieren ya sea abrir el canal de venta B2B o enfocarse? Porque, como tú dices, no es fácil. De hecho, hace poco me salió un reel de Alejandra Ríos, la CEO de Ambrosia, que cuenta cómo ellos cada vez más salen de la parte de eventos privados, digo, de eventos sociales y se enfocan más en empresariales por varias de las mismas razones que tú acabas de decir, ¿no? Digo, para resumirlo. Y creo que es muy... Es muy difícil, aun cuando luego sabes que te acaba dando la razón, dejar el otro porque, pues claro, siempre va a haber más personas que empresas. Entonces, estás dejando un pastel más grande, pero si sale bien, estás agarrando un pedazo más grande del pastel, ¿no? Entonces, ¿qué tips les darías para los que quieren ya sea abrir una nueva rama de B2B o que quieran iniciar de ser una empresa que justo esté enfocado a vender la empresa si no a individuos? Mira, creo que el tip más grande tiene mucho que ver primero con el producto. Al final, tu producto se tiene que adaptar a uno de los dos mercados. O sea, tiene que adaptarse a los dos mercados, ¿no? O el tema de viajes, por ejemplo, el tema de eventos, que es el ejemplo que ahorita ponías. Puedo adaptarse, puedo hacer yo eventos individuales y hacer generar venta de boletos, generar patrocinio, generar imagen, o puedo hacer un evento corporativo donde sí tengo un solo cliente y posiblemente yo le cotizo el dinero, eso sea seguro, pero que tenga una competencia enorme también. Entonces, sí creo que el producto es lo principal, que esté adaptado a cualquiera de los dos mercados. Que estés enfocado de inicio, no que crees un producto de, bueno, si no funciona de un lado, me voy del otro. Sino que crees un producto 100% enfocado al B2B. Que entiendas que en lugar de tener mil clientes con mil necesidades diferentes o mil opiniones diferentes, vas a tener uno. Pero uno que sabe exactamente qué quiere, cómo lo quiere, y que posiblemente sea mucho más estricto que los otros mil. Entonces, yo creo que los secretos están en la comunicación con el cliente, en estar en constante comunicación de necesidades, opiniones, retroalimentación, estar en este constante nivel de servicio alto. Creo que el producto que esté 100% enfocado, y la verdad es que es conocer las necesidades de la empresa perfectamente. Al final, las empresas pueden parecer similares en temas de necesidades, pero no personalizarse por cada empresa. O sea, generalizar, el general de las empresas necesita una plataforma que genere viajes, que puedan centralizar la forma de pago, que puedan centralizar su facturación, y que los usuarios tengan acceso a la búsqueda de servicios mediante un flujo de autorización. Perfecto. Ya si una empresa quiere que su flujo de autorización corra en tres niveles, que vaya más personalizado, bueno, ya es otra cosa. Pero sí un producto enfocado, pegado a la empresa, y que a la mayoría de las empresas les funcione, creo que eso es como lo principal. Pero para eso, pues tienes que tener mucha preparación, mucho entendimiento del mercado. Al final, creo que un error de los emprendedores, y creo que por ahí lo dice alguien, un emprendedor que me gusta mucho, que es Noah Cuban, que dice, uno de los errores es que el emprendedor piensa que al poner un negocio necesita buscar mucho capital. Y el principal asset de un emprendedor va a ser siempre el conocer su mercado. El conocimiento no cuesta. O sea, sí puedes buscarlo en internet, sí puedes estudiarlo en el mercado, y puedes entender qué es lo que necesitan las empresas. Incluso buscar a alguien en LinkedIn y preguntarle, oye, ¿cómo manejan esto actualmente? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? Las empresas anteriores, ¿cómo han manejado sus viajes? ¿Sabes qué? Manejamos una plataforma, lo pedíamos por correo, lo pedíamos por teléfono. Y entender, oye, ¿podrás mostrarme alguna de estas solicitudes? Entonces, entender cómo se manejaba o cómo se maneja te ayuda a entender el negocio. Y al final, pues el conocimiento es gratis, como quien dice, ¿no? Entonces, tu principal asset va a ser conocer, o sea, conocer al mercado. Creo que eso es lo... Parte de lo que nosotros aprendimos mucho fue lanzar un demo de la plataforma y recibir retro constante de cuatro o cinco clientes que todo el tiempo estudian sobre nosotros. Cambia esto, yo agregaría esto. Y algunas solicitudes las tomas y algunas no, ¿no? Pro de qué es lo que la mayoría quiere. Pero al final es estar cerca de tu cliente, dar un nivel de servicio alto y tratar de conocer perfectamente las necesidades que tiene la empresa. Hey, aquí Sebas. Perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes. Si estás en YouTube, dándonos like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y si estás en Spotify, dándonos seguir y calificándonos. Es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana. Sigue innovando. Oye Héctor, justo hablando de lo que dices de comunicación con el cliente y de tomar cosas que sí y tomar cosas que no. Ustedes al lidiar con viajes, pues literal, por diseño tienen que ser, pues no de una... O sea, por dar el ejemplo de los eventos, pues puedes simplemente dedicarte a hacer eventos si estás en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, si eres de Monterrey, Monterrey. Pero ustedes por naturalidad, pues tiene que haber lugares con mucha separación de eso. Y pues con esto de que tienen clientes que siempre están variando, más bien que los clientes están fijos, pero yo supongo que no siempre van a querer ir a los mismos lugares, la mayoría de ellos. ¿Dónde entra esto? Donde, por ejemplo, a lo mejor yo soy cliente de WeBookU, y entonces el primer año fue, no sé, a Nueva York, el segundo fue a Toronto, y me vuelvo loco y te digo, oye, quiero que me hagas ahora una ruta a Uzbekistán, por decir, un país random. ¿Ustedes tienen la infraestructura para adaptarse a cualquier lugar? ¿Dices, sí te lo hago, pero aguántame un poco? ¿Sabes qué? Ahí no te lo manejo por justo cuidar la calidad. ¿Cómo manejan eso? Mira, al final nosotros sabíamos que íbamos a tener empresas que en su día a día tuvieran que viajar dentro de México, ¿no? Pero nos llegó un cliente que le digo, y es un ejemplo, yo tengo que viajar a España, y mi vendedor tiene que viajar a Argentina, y hoy se me ocurrió abrir el mercado canadiense, y mañana, ¿qué crees? Que tengo que ir a Tokio, porque estamos viendo si abrimos un local en Tokio. Yo no conozco, digo, y tampoco las empresas te van a decir qué planes tienen de expansión ni nada. Al final te tienes que adaptar, ¿no? ¿Cómo lo resolvimos? La verdad es que muy sencillo. Aquí está lo que hoy te puedo ofrecer, que son a nivel nacional, que ya tengo la conexión, que ya tengo un acuerdo comercial con Aerolíneas, ya tengo un acuerdo comercial con Hospedajes, donde te ofrezco esto, que es lo nacional. Y algunos internacionales, ¿no? Que ya venían, por default, con las negociaciones con Aeroméxico, con algunas aerolíneas, y bueno, afortunadamente dentro del turismo, pues a través de varias plataformas, puedes tener acceso a varias aerolíneas. Pero como bien dices, había algunas que no. Y nuestra solución fue, una, ser 100% claros con la empresa, decirle, esto no te lo puedo manejar en línea, te lo puedo manejar manual. El costo es diferente, y entiendo si te conviene o no te conviene, pero el costo es este, y es una operación que nosotros llamamos offline, que es fuera de plataforma, y en algunos casos incluso les decíamos ese mismo costo, ¿no? El mismo costo por servicio, porque al final sabemos que nosotros pues tenemos que darte el servicio completo. La verdad, lo que hacíamos era cotizarlo manual, cotizarlo por fuera, cotizar con aerolíneas directamente, sirve que hacíamos y empezamos una relación con ellos, pero era una tarea titánica, y de repente sí nos agarraban muy en sorpresa los viajes que tenían que hacer, ¿no? De repente, pues como te digo, tenemos un cliente que sí nos dijo, oye, pues tengo que ir a Tokio, y Aeroméxico todavía no retomaba su ruta México-Narita. Bueno, pues tocará buscar y tocar base con aerolíneas japonesas, y decir, oye, pues hay un usuario que quiere viajar, pues te hago la ruta voy a Los Ángeles, y luego voy a tener que hacer manual, y busco el hotel manual, y te lo reservo manual, y como tocaba, ¿no? Tuvimos que tener un equipo de agentes de viaje que tomaba solicitudes offline durante un tiempo para superar esta parte del servicio, como te decía en unas preguntas anteriores. El cliente, lamentablemente, al ser corporativo, pues espera un nivel de especialización alta. No dice, bueno, si te doy chance, vamos aprendiendo juntos, desarrolla la plataforma contigo y conmigo, prueba conmigo. Es muy raro el cliente que te dice, siendo B2B, que te dice, prueba conmigo, yo voy a ser tu prueba piloto, o que accede a ser tu prueba piloto. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues, tener estas planes de contingencia para tapar estos parches de servicio, y decir, pues sí, si te puedo atender, soy muy bien en esto, esta parte la voy a hacer manual todavía, pero te prometo que en un futuro estaré en plataforma. Y al final eso ya no es un no, es un, ellos, hay empresas que sí lo pueden ver como, bueno, no lo hace hoy, pero está buscando darme la solución. Al final, generas esa confianza con el usuario dentro de la empresa, y ese usuario te sigue recomendando, y ese usuario te sigue comprando, y esa empresa se queda contigo. Bueno, ¿qué es lo que te decía? La retención de estos clientes es mucho más alta que un B2C, pero todo depende del servicio. Aquí es 100% servicio. Entonces, el poder tener estos niveles de servicio altos, y el poder decir, ¿sabes qué? Te tengo esta alternativa, te genera confianza dentro de la empresa, y ellos siguen contigo. Nosotros lo que hicimos fue, como te iba a hacerlo manual, nos ha funcionado, nos funcionó, seguimos teniendo operaciones y productos que no tenemos todavía cargados. Te puedo decir uno muy sencillo. Trenes en Europa, tenemos un cliente que le gusta viajar en trenes en Europa, y simplemente no lo tenemos. No es un producto que nosotros vayamos a tener, porque de inicio no lo vendemos tanto. Se lo cotizamos, y lo hacemos con un equipo de agentes de viajes que toma estas reservas, que por nivel de servicio me conviene venderlas, y posiblemente por costo o no, porque puede que no gane absolutamente nada, que salga flat en ese producto, pero el cliente por lo menos tiene la confianza de que podemos resolverlo y que no se va a ir, de que yo voy a ganar de todos los demás servicios. Entonces, ahí es donde está una parte del secreto de retención de sus clientes. No es decirle que sí a todo, sí es ser muy honesto en qué sí puedes y qué no, y si puedes y lo puedes resolver de otra forma, pues adelante. Al final eso te genera una retención alta con los clientes. Oye, por si alguien nos está escuchando y justo tiene una empresa y quiere adquirir sus servicios, ¿cómo funciona? ¿Hay un mínimo número de personas que tienen que ir en viajes? ¿Es por grupo? ¿Les ayudan desde que los recogen de su casa hasta que están en el hotel y de vuelta? ¿Qué servicios ofrecen particularmente? ¿Cómo están? Nosotros dentro de Webook tenemos tres servicios principales, que es transportación aérea, de transportación terrestre, que es vuelos, renta de coches y hospedajes. ¿Cómo funciona? Entran a webookie.com, no necesitamos un mínimo de compra, cualquier empresa puede entrar, le da clic en iniciar sesión, crear su cuenta, a nosotros nos llega una alerta, alguien del equipo de Sales lo va a contactar y le va a decir, oye, pues bienvenido, vimos que creaste tu cuenta, nos gustaría tener una sesión demo para ti, podernos presentar, poder atenderte, entender qué necesitas y poder ayudarte en la configuración de la cuenta. Nosotros, bueno, pues los vamos llevando en la configuración de la cuenta, si no ellos pueden acceder, la verdad es que es bastante sencillo y a partir de que crean su perfil, que suben los datos de la empresa, su forma de pago, crean los diferentes usuarios y viajeros, a partir de ahí pueden empezar a buscar los servicios y comprarlos. Entonces, pues es bastante, bastante sencilla la plataforma, en caso de que requiera, nosotros les damos un tour encantados, pero, pues básicamente es que entran a la página de webbook.com, crean su cuenta y nos llegará una alerta para que podamos hacerles un contacto. Ahora, no hay un mínimo de compra, nosotros atendemos desde un viaje hasta mil viajes, desde una persona viajando cada vez o hasta tres mil personas viajando al mismo tiempo. Entonces, al final, pues nos adaptamos mucho a las necesidades, ¿no? Viajeros individuales dentro de la empresa que van a recibir su factura, que van a poder, voy a visitar un cliente a Monterrey, voy a visitar un cliente a Bogotá, voy a visitar un cliente a Estados Unidos, lo podemos hacer, o tenemos una convención de doscientas personas que queremos mover todos a Punta Cana. También lo podemos hacer sin ningún problema. Perfecto. Oye, Héctor, para ir terminando, a todos los invitados del Podcast Innovadores, les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales, básicamente. ¿Cuáles serían los tuyos? Mira, uno, yo creo que el primero es, como te decía, conocimiento es gratis. Yo creo que leer y estar informado siempre es bueno. Seguir páginas y podcast y que hablen de negocios y estar leyendo noticias y de repente leer un libro de casos de éxito, yo creo que no le hace daño a nadie porque al final puedes aprender técnicas que no sabías. Yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales porque no te cuesta generar este conocimiento, generar esta investigación, saber por qué Jeff Bezos llevó a hacer o llevó a Amazon a hacer lo que soy, por qué SpaceX, por qué X, por qué Tesla, por qué como Mark Cuban llegó, en mi caso, yo soy muy fan de cómo ve el tema de los negocios, por qué llegó de cero a cien o cómo llegó a ser dueño de los Dallas Mavericks. Todos esos casos de éxito la verdad es que no creo que te haga daño saberlos y no creo que a nadie le haga daño conocer cómo llegaron. Creo que el segundo es ver todo como una oportunidad. Al final, como emprendedor, te vas a enfrentar no es una línea recta ni cerca de ser una línea recta. Es una línea de muchas altas y muchas bajas donde yo siempre les digo como emprendedor que las altas son las más altas. Cuando algo sale bien te sientes que tu empresa va a dominar el mundo al día siguiente, que vas a ser el siguiente unicornio, que vas a ser la empresa más grande en tu gira, pero las bajas son muy bajas, que tal vez ya no funciona tu plataforma, que al día siguiente ya vas a cerrar, que vas a perder todos tus clientes. Entonces, esa fuerza mental es muy importante porque las altas son muy, muy altas y las bajas sí son muy, muy bajas. Puede ser un camino muy solitario, pero al final que veas todo como una oportunidad es una ventaja porque cuando te equivocas en lugar de decir voy a cerrar es voy a hacer algo diferente. Voy a cambiarlo, voy a mejorar, voy a hacer algo nuevo para que no me vuelva a pasar esto. Entonces, verlo como una oportunidad creo que es importante. Y la otra es formar un gran equipo. Al final y posiblemente ha sido uno de mis errores o una de las cosas que más he aprendido es que el equipo va a ser gran parte de la clave de tu éxito. Yo creo que el formar un buen equipo es el 80 o 90% del éxito porque al final lo demás es motivación, es guía, es saber, es escuchar al cliente, es servicio. Pero tú no puedes vender, operar, programar, atender al cliente, llamar a clientes nuevos, prospectar, hacer relacionamiento, no puedes hacer todo. Entonces, vas a depender de personas clave que si haces un buen equipo y todos van en la misma dirección tendría que funcionar. Entonces, sí creo que hacer un buen equipo es el 80% del éxito de una empresa. Yo creo que un equipo es posiblemente los emprendedores más grandes de la historia. Su acierto más grande son los equipos que han formado. Entonces, creo que ahí es parte del secreto de que tu emprendimiento tenga éxito. No querer hacer todo, sino tener un gran equipo. Parte de los nos, bueno, yo he tenido un montón de nos, he tenido un montón de bajas, he tenido un montón de errores. Si no los tuviera, pues no sería emprendedor. Creo que uno de los principales errores que tuvimos al principio fue regalar la plataforma. O sea, decir, no te cobro para que la apruebes. Yo creo que en algún punto sí tienes que cobrar algo, porque si no, después convertir a sus clientes puede ser mucho más difícil. Yo creo que sí tienes que ser muy honesto en lo que te cuesta, que posiblemente el precio puede ir subiendo de acuerdo a las funcionalidades. Pero sí creo que un no es regalar tu producto cuando ya llegaste a ese auto nivel por el simple hecho de crecer, de generar muchos más leads, de generar muchos más usuarios, porque al final en la generación de usuarios, cuando los conviertas a usuarios pago, puedes tener una pérdida muy alta de clientes. Creo que tener una empresa es decir, tengo una idea, una idea de crear un coche que vuela, por ponerte un ejemplo, voy a bajar capital, voy a bajar millones y millones para crear un coche que vuela, sin ni siquiera haber hecho nada, creo que es un grave error, porque al final no tienes una planeación o no has hecho una prueba, no sabes incluso si se puede. Yo creo que bajar capital sin tener un producto, sin tener algo concreto, es un grave error y eso tal vez es un tema, es desde mi punto de vista, no creo que necesites mucho dinero para crear una empresa, creo que es un error decir, necesito bajar millones y millones y millones de dólares para poder tener una empresa, necesito contratar 50 programadores, necesito contratar mil personas de ventas, necesito contratar gente de costo no de suces, necesito contratar un equipo administrativo enorme, creo que eso es un grave error, porque si puedes empezar de a poquito en poquito y tal vez la vida de las empresas se va a ser más larga o el tema de prueba de las empresas va a ser más larga, pero al final creo que tanto para el emprendedor como para el inversionista es una zona un poco más segura, entonces si vas a tener una empresa para mí un no es ya tengo una idea, lánzate a buscar capital y es lo primero que tengo que hacer, para mí eso sí es un error y para mí sería un foco rojo en el tema de inversión o sería un foco rojo en el tema de emprendimiento porque un producto no está aprobado a menos de que estés copiando otro producto de otra región o queriendo lanzar un producto muy similar a uno que ya exista, bueno, de todas formas creo que el riesgo es alto porque ya existe, ¿no? Y como parte de ese mismo punto creo que el contratar por contratar gente es un error importante, no debes de cero a cien empleados, no debes pasar en un mes porque qué filtros tienes, cómo sabes que son la gente correcta, cómo sabes que es el equipo correcto, cómo implantas una cultura con cien personas al mismo tiempo nuevas en empresa, hace varios años había rondas de millones y millones de dólares y de repente pasaban de tener veinte empleados a tener ciento veinte fusiones de empleados y muchas de las empresas o no están vivas o están sufriendo o están cerrando operaciones en algunos países, los layoffs han sido durísimos, yo sí creo que hay que tener mucha más cautela en tema de emprendimiento, sé que de parte de los inversionistas buscan un rendimiento muy alto, muy rápido, un crecimiento de cero a cien en años, un crecimiento de quince por ciento, diez por ciento mes sobre mes, pero también en el otro lado el emprendedor pues a qué costa va a llegar a esos resultados, contratar cien personas de ventas y contactar mil empresas y va a quemar el producto y después cincuenta empresas que se ran de clientes nuevos ya no van a querer contratar a Webooky por ejemplo, yo prefiero un poco más lento pero sí aprendiendo, sí modificando, sí contratando de forma pues mucho más inteligente, darle certeza al inversionista que sepa que sí no va a ser un rendimiento, un crecimiento como el que espera de veinte por ciento mes sobre mes pero que va a ser un crecimiento constante que va a ser que va a tener certeza que la empresa va a ir creciendo y de que no se va a llenar la empresa de cien a doscientos empleados en quince días, ¿no? Porque al final simplemente es contratar por contratar. Yo creo que eso es un grave error y es un grave error que tuvieron o que se han tenido en varios casos de startups que han cerrado operaciones de forma parcial o de forma total pero que el hecho de contratar por contratar o gastar por el simple hecho de gastar o que tengo que gastar porque tengo bajé una ronda de cinco millones de dólares y tengo que gastarme todo el dinero en marketing. Sí, sí creo que es un grave error porque simplemente estás gastando por acabarte tu ronda en doce meses, catorce meses, dieciocho meses y volver a bajar otra. Yo creo que tenemos que ser mucho más inteligentes tanto en tamaños de ronda, momentos de las empresas, contratación de los equipos, momentos de inversión y eso cien por ciento es responsabilidad de un CEO. Al final creo que es uno de los pecaros capitales más grandes que hay, como tú lo dices, es contratar por contratar, gastar por gastar, acabarse la ronda en doce cuatro meses y volver a bajar una más grande sin necesidad de saber o sin el tema de saber si tu producto va a estar o va bien con las empresas que tienes o si te estás quemando con los clientes actuales que tienes. Al final, pues ellos son los que van a ser la base de cuando llegues tal vez a una serie A o una serie B o cuando tengas una empresa que te quiera comprar, pues esa va a ser la base. Entonces, sí creo que es un grave error esa parte del gasto por el gasto simplemente. Oye Héctor, si alguien quisiera contratar sus servicios, entrarse un poquito más de lo que hacen, ¿cómo pueden encontrarlos en redes? Bueno, en redes estamos como WeBookU MX, te digo, la página está webooku.com, ahí van a poder encontrar todas nuestras redes sociales, estamos LinkedIn, Instagram, Facebook, la mejor forma de contactar WeBookU es a través del sitio, que es ahí donde pueden crear su propia cuenta, donde tenemos las redes sociales oficiales y creo que son ahí nuestros principales medios de contacto. Perfecto. Oye Héctor, quiero agradecerte por tu tiempo, espero te lo hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio, espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados. Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos a nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando. ¡Gracias! ¡Gracias!